Muy buenas a todos, estamos aquí de VocoDowles y esta vez no he conseguido encontrar un código secreto pero sí que tenemos las misiones activas. Por Twitter nos estaban poniendo una cuenta específica que tienen los assassins, es que básicamente han abierto una nueva brecha dentro de lo que viene ser el tejido estructural del planeta y han sacado una nueva, pues bueno, una nueva vía de escapatoria y al igual también nos han dicho que están empezando con el ritual y que no les detengamos, que hagamos todo lo posible por no detenerles. Bien, básicamente lo que tenemos que hacer es ir a por las misiones ya como he subido aquí arriba y la gente usmea, como diciendo, me llevo un rato parado, estar ahí la señal Bueno, el caso es que tenemos varias misiones aquí por activar, todavía no he tocado nada, no he hecho nada porque quiero verlo con vosotros, así que vamos a ver, tenemos en principio a Marcus, vamos a ver que nos cuenta Marcus sobre estas misiones de evento temporal, que es recordar que el nivel de dificultad va a depender de vuestro propio nivel Dice, contra el maestro y Marcus cree que debería visitar a Oth el Honesto Ajá, hola Capi, un joven al que jamás había visto antes Vale, básicamente es la presentación de Oth, ¿no? Por lo que veo aquí, hay un comerciante nuevo, perfecto Suena interesante, ¿no? ¿Por qué no vamos a verlo? Vale, perfecto Un poco tarde, Marcus, llevo viéndole ya por lo menos un par de días o tres, ¿eh? Pero, tranquilo, tú, esta historia, bueno, tenemos más misiones activas Vete a ver a Marcus, dice Vamos a ver a Marcus, vas a Oth, perdón Venga, vamos a ver a Oth, vamos a seguir el hilo de las misiones Siendo honestos, Slayer, ¿eres tú? ¿No? ¿La persona a la que todo el mundo habla? Eso me parecía, evidentemente he oído hablar de ti ¿Crees que les digo esto a todos los Slayer que me cruzo? Anda ya, menú adulador Vendedores ambulantes, no os fijáis en ninguno, vamos Ah, sí, me llamo Oswaldo Oswaldo, alias Oth, el honesto Pero mis amigos me llaman Oth, Oswaldo Me ha hecho gracia, es lo que hay Y te conviene que sea tu amigo, sobre todo cuando se esté celebrando algún gran evento En cuanto descubro las cosas más interesantes Vale, ok, perfecto, vale, pues Oth, el honesto 100 moneditas, perfecto, muy bien Misión para presentarnos a Oth, fantástico, interesantísimo Bien, tenemos otra por aquí arriba Que esta yo creo que va a ser la interesante, la buena La de verdad Porque tenemos que parar un ritual oscuro Y digo yo que habrá alguna forma de hacerlo, ¿no? Bien, Katherine Sorrell, ¿qué nos cuentas? Invocadores de sombras Bien, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Kat necesita que defienda a Ransgret de las fuerzas de la oscuridad Literalmente Dice, completa una cacería Invocaciones de los ocultos en cualquier dificultad Vale, y nos van a dar 100 monedas Es decir, que se nos va a activar una cacería de los ocultos, una específica La cosecha oscura es siempre una época inquietante Hay mucho que celebrar, pero alguien, o más bien algo Siempre acecha entre las sombras dispuestas a arruinar el pastel del calabaza Este año, los ocultos esconden nuevos trucos bajo la manga Y los cazadores nocturnos están desaparecidos en combate La responsabilidad recae sobre nosotros Hemos rastreado varias islas donde los ocultos han logrado invocar S-Rowd Y vincular estos behemoth con braseros sombríos Imperrenados con poderes oscuros Encuentra una de estas islas y acaba con el S-Rowd Antes de que los braseros pongan en jaque tus defensas Feliz cosecha oscura Es decir, que tenemos que ir a buscar S-Rowd En los cuales nos encontraremos unos braseros Y tenemos que acabar rápidamente, por lo visto, con los S-Rowd Para que estos braseros no nos... Esto se va a entender mucho mejor cuando hagamos una cacería de S-Rowd Vale, no tenemos más misiones activas No he visto ningún código No quiero decir que no lo haya, ¿vale? Simplemente en el ratillo que llevo buscando no he encontrado ninguno Así que vamos a ver esto del evento, ¿no? Mira, si buscamos en cacería tenemos eventos Y luego tenemos invocación de los ocultos Los ocultos han invocado un S-Rowd Vale, una isla cercana Vale, mejora... Ok, ok, ok Dice, cada brasero que esté encendido aumenta el daño que inflige el S-Rowd Y mejora su defensa Pero también incrementa la recompensa que obtienes al derrotarlo Si se prenden los 8 braseros El ritual de los ocultos se completará Y el S-Rowd pondrá en jaque a tu grupo Básicamente va a haber 8 braseros Por lo que entiendo aquí En los cuales contra más de gemos encendidos Mayor recompensa nos van a dar Pero claro, si todos se encienden Por lo que veo aquí Básicamente perdemos, ¿vale? Te destroza Y contra más braseros tengas encendidos Mayor es la recompensa Esto por lo que veo así Y luego dice Invocación de los ocultos nunca jamás, ¿vale? Tenemos 2 misiones Duran 3 días, 22 horas en este momento que estoy grabando el vídeo Los ocultos han invocado un S-Rowd en una isla cercana Y han impregnado a Begemuth con el poder aeterico De sus misteriosos braseros sombríos Cada brasero que se encienda Aumenta el daño que infligen Es lo mismo por lo que veo El S-Rowd y mejora su defensa ¿Vale? Los braseros de esta isla poseen a Aether cargado Y vuelven a prenderse más rápido Si se prenden los 8 braseros El ritual de los ocultos se completará Y el S-Rowd pondrá fin Vale, o sea que son Dijéramos el modo fácil Y el modo difícil ¿Vale? Esto básicamente es así Pues yo creo que vamos a hacer Vamos a hacer una con gente ¿Vale? Y vemos a ver como funciona esto exactamente Bueno, pues me he metido con gente totalmente random Para tener la oportunidad de ver un poquito mejor Desde fuera Desde otra perspectiva Lo que viene a ser el evento Así que vamos a hacer la cacería sin más ¿No? Me he puesto una build típica mía De hojas encadenadas Sin mucha historia Vale, aquí tenemos nada más salir el S-Rowd Los calderos No sé dónde están Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña Tenemos un encendido de 8 Se ve en la parte Uy, que lag tengo Vale, voy con un Vale Ok Como veis Me acaba de tumbar ahora El lag que llevo es impresionante Pero bueno Me revive el compi Sin problemas Voy a intentar lidiar Ah, mira Estos son los braseros Entonces Vale Si pulsas a la E Se apagan Ok Vale Voy a intentar lidiar con el lag que llevo Vale Aquí estoy comentando una cosilla Mientras estoy editando el vídeo Y es que Pequeño tip Vale Arriba del todo veis la interrogación Que barca siempre donde está el S-Rowd Así que podéis seguirle tranquilamente Sin ningún problema Otra cosilla Lo que viene a ser Los faroles Se apagan simplemente acercándote Y dándole a la E Intentar tener los máximos encendidos Pero siempre con un margen de 2 Yo diría de 2 Para que la recompensa sea mucho mayor Y... Y bueno Pues demás cosas, ¿no? Evidentemente Continuemos con el vídeo Bueno Una vez que nos hemos cargado No sin problema Hay un poquito de lag Vale Teníamos 7 Los estaba apagando Pero bueno, vale En menos de 3 minutos No lo hemos cargado Así que perfecto No ha ido tan mal la cosa El otro está apagando ahí Todo lo que pueda Pero realmente Contra más dejemos encendidos Mayor supuestamente es la recompensa Bueno Me acaba de salir Después de volver Y cargarnos al S-Rowd Pues básicamente Esto, vale Tiempo limitado Del 10 al 2 Pum, pum, pum Bueno Yo entro en el Rushgate Bueno Y una vez que te has cargado Al S-Rowd Pues vamos a ir a recoger La supuesta recompensa Vale Hay que ir aquí arriba No, vale Si era la Catherine Sorrell La que nos lo daba Así que vamos a ver Qué nos dice Qué nos cuenta Y tal vez Horkan dice Que has mermado un poco El poder umbrio De los ocultos Que han desatado En nuestros cielos Pero Nada más Si queremos que esos Aduladores sectarios Se larguen de aquí Tendrás que seguir atacando A la oscuridad Sin importar Lo cruenta Que se torne la batalla Bueno Completamos Nos dan 100 moneditas De la cosecha Perfectísimo Completamos así El evento Y a partir de ahora Simplemente quedaría Farmear al S-Rowd Para que nos den monedas Y así a su vez Pues bueno Ir consiguiendo Las distintas recompensas Que tenemos Del evento Vale Pues Básicamente Es esto El evento Consiste en esto Tal cual Conseguir más monedas A través de Derrocar a los ocultos Y bueno Básicamente Tenemos la otra Misión de evento Vale Esta que es la fácil Y esta que es la Un poquito más complicada Vale Según que nivel tengáis Seguramente Tengáis una O de las dos activas Depende ya De vosotros Y vuestro nivel Dicho esto Hasta aquí Queda toda la información Del evento Que se sabe Hasta ahora Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao